¿Me puedes explicar qué hago aquí? Yo me voy a tirar de ahí, aquí y luego aquí. ¿Estás vacilando o qué? Es que me ha gustado la suspensión. Desde aquí arriba, yo es que casi ni saltando de pie. Ah, pero que te vas a tirar de verdad. Claro. Una vez arriba te cambia el concepto. ¿Seguro que te vas a tirar? Esta rueda me da confianza. Aquí apenas hay un palmo de separación, ¿estás seguro? Mira que aquí no hay nadie. ¿Te mueres antes de que vengan las asistencias? Venga, se like. Y ya tienes disponible en mi canal de YouTube la review de este bicho.